A mí me ataca mucha gente en las redes sociales, esto, lo otro, me atacan mucho diciéndome, oye, pues es que eso está bien fácil, es que eso quién sabe qué, eso cualquiera lo hace. Pero yo veo como que les molesta que la gente me lo, ¿cómo te diré? Me lo bendiga, me lo agradezca, sí, les molesta que la gente me agradezca, que yo diga algo que para ellos es muy fácil, que para ellos es muy sencillo, pero que simple y sencillamente ellos no lo dijeron, ¿sí? Entonces ahí es donde viene su molestia, ¿cómo le pueden retribuir a esta persona por algo que sea tan sencillo, le pueden retribuir tanto? En este caso no es dinero, pero es mucho aprecio que me mandan las personas, muchas bendiciones, ¿cómo le pueden mandar tantas bendiciones por eso, por poner teflón? ¿Cómo le pueden mandar tantas bendiciones por decirnos cómo se amarran dos cablecitos? Si eso es algo tan sencillo. Entonces esta gente no es feliz, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos teniendo ese conocimiento no lo ponen en práctica, pero tampoco quieren que las demás personas lo pongan en práctica. Y esa es la finalidad, Edgar, sin desviarme del tema, la finalidad de lo que tú estás haciendo, el papel de una influencia, de influenciar positivamente en esas personas mediante tus actividades es que haces de esos videos. Y eso es lo que tú acabas de decir. Bendiciones al fin de cuentas, ¿no? Sí, llegan muchas bendiciones y también muchas maldiciones. Sí, bueno.